¡Suscríbete al canal! Por ejemplo una estancia turística, una casa de campo en el límite de Tacuaremboy Rivera que data de 1878, también les vamos a traer la otra cara del norte, la forestación allí en Tranquera que pasó a ser la capital de la sandía para transformarse en la capital de la forestación. Algunos de los lugares que próximamente ustedes van a tener en la pantalla de CLDTV en Uniendo Caminos. Pero ahora nos vamos a Pedrera, que pasó a ser de un balneario tranquilo, con no mucho movimiento, a tener el carnaval más popular del Uruguay. Bien, vamos a compartir la primera parte. Es una comunidad, un pueblito oceánico que ha tenido algunos hitos o puntos en su historia que lo han hecho resaltarse. Y bueno, creo que es propio de estos lugares así con esta belleza natural tan linda, tan agreste, ¿no? Como es este acantilado, esas piedras, esas plantas tan naturales que tiene la costa de acá de Rocha. Yo creo que de alguna forma encanta a la mayoría de las personas, los que vienen por tierra y aquellos que vinieron por agua, que se encantaron tanto que quedaron en la orilla. Me decía hoy, Mariana, cuando hicimos la recorrida, que todo el pueblo, todo el balneario tiene partes de ese barco, ¿no? Que se quedó con partes del barco. Es como un amuleto, ¿no? Es muy cierto. Y bueno, sin salir de esta historia, como ha pasado con los cientos de naufragios que tiene el departamento de Rocha y gran parte de Maldonado, ¿no? Que por allá se le llamaba el infierno de los navegantes. Entonces creo que sí, que todas estas costas han quedado marcadas por historias de naufragios y por historias de desembarcos de todo tipo. En el caso del Catay, que es al que tú te refieres, aquí en La Pedrera, fue por los 70 largos una historia bien particular, que seguramente todos los que en aquella época nos recordamos en Lubaí, todo lo que es un naufragio, un barco en la orilla, una aparente desgracia, que después es menos desgracia porque en realidad no cobra vidas y bueno, pero que marca realidades, ¿no? Hay gente que ha quedado acá en la vuelta, o familias que de alguna forma tuvieron contacto con esa gente y hasta el día de hoy son referentes de aquellas historias. A partir de ese naufragio, es el primer balneario del departamento de Rocha, como tal, de los 1800 largos también. Este es el primer, lo que se forjó como balneario, ¿no? Que venía la gente más que nada de La Paloma. En mi caso particular coincide con que Don Rómulo era mi abuelo y siendo mi madre muy pequeña, que hoy tiene 90 años, venían a La Pedrera, a la casa de la familia Cítera, que era una familia rochense, que aún está en Rocha, pero que tenía casa acá en la Rambla de La Pedrera, y luego venía el Hotel La Pedrera. O sea, que estamos hablando de 70 y pico años para atrás, 80, ya había movimiento, me consta, digo, por historias familiares. Creo que es un lugar, sí, con muchísimas historias e interminables, ¿no? Porque cada familia de las que están acá en la vuelta tienen algo para decir de todo este lugar tan histórico, tan bonito. Hay unas piletas, unas piscinas naturales que también tienen su historia. Sí, los nombres de las familias, ¿no? El Pozo de Mucio, el Pozo de Méndez, los pesqueros, hay distintos pesqueros, dos o tres piedras, que las conoces son aquellos que bajan con la caña, que se llama el pesquerito de tal y el de fulano, ¿no? Yo creo que sí, que es parte de lo folclórico de acá, el lugar, es los diferentes, las piletas que le llaman, o las piscinas, referidas acá a familia. Eso bien marca de que esa familia, tanto Méndez como Mucio, venían por todo el verano, traían, según se cuenta, de todo para pasar el verano, de las gallinas hasta lo que hubiera, y pasaban realmente de temporadas y veraniaban en esos lugares, ¿no? La playa, si se quiere, y la conducta de las personas en el mar era un poco más restringida, la gente no se aventuraba a tirarse al agua como ahora, entonces creo que esos lugares eran los más seguros, ¿no? Un bañito, un bañito seguro en el piletón de piedra, ¿no? ¿Cómo se explica, y ya viniendo al presente, que una localidad con 100 habitantes fijos tenga el carnaval más popular y más concurrido de todo el país? Bueno, eso es la naturaleza del marketing, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decir, la pedrera sigue teniendo cuando a la hora de comunicar, la gente escucha, ha tomado ese camino, la gente le da un lugar a la hora de la comunicación. Y la explicación es que, de alguna forma, esta fiesta tan popular como es el carnaval, si bien se inició por parte de todos los que andábamos en la vuelta hace un montón de años atrás, en forma espontánea, luego la gente le fue gustando, porque de alguna manera la pedrera tomó mucho renombre por algunos artistas argentinos, diferentes artistas argentinos que fueron estableciéndose aquí, ya sea por el verano como en forma definitiva, y bueno, eso le dio un lugar en las revistas del Río de la Plata, fotos, algunas historias de amor que ocurrieron con personas que habitan por acá, con gente del extranjero, todo eso fue tomando, me parece, un cierto brillo. Después músicos que vinieron al carnaval y fueron desarrollando su arte, un poco en las comparsas hogareñas. Bueno, creo que, si bien capaz que en otros lados no hubiese funcionado de esa manera, acá en la pedrera sí funcionó, y hoy por hoy tenemos un pueblo que disfruta del carnaval una parte, otro lo sufre, porque de alguna manera hay mucha gente que vive acá que la fiesta tan alta a veces no le gusta. También fuimos famosos porque la fiesta no fue muy buena en un momento, y bueno, yo creo que son todos procesos que las comunidades van desarrollando, que las autoridades se van acostumbrando, que el público va viendo cómo se desarrolla, y bueno, todo eso va madurando. ¡Gracias! 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 Y me parece que de a poco hoy tenemos algo con una identidad diferente a la del origen, pero que la gente la conoce, y para lo que es comercial evidentemente tiene muchísima importancia. Esos miles de personas que vienen el lunes de carnaval y disfrutan de la fiesta, que no es solo el lunes de carnaval, empieza como el jueves, el miércoles de noche, ya vienen los primeros adelantados, mucha gente que viene testeando a ver cómo va la cosa, y bueno, jueves, viernes, sábado, domingo de carnaval, son días agitados, que en general nosotros siempre recomendamos y esperamos que la gente venga a divertirse, a pasarla bien, a vivir y dejar vivir, que es lo más importante y lo más lindo, y disfrutar un poco de la naturaleza durante el día y del fiestón cuando se presenta en la noche, que es un poco lo que viene ocurriendo. ¡Gracias! ¡Gracias!